El año que está por concluir estuvo condicionado por el agravamiento del bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos y la injusta permanencia de Cuba en la lista de los países patrocinadores del terrorismo, así como por la crisis económica mundial que ha ido en aumento, impactando de forma negativa en nuestra economía, lo que nos obliga a la búsqueda de nuevas alternativas para el incremento, promoción y diversificación de las exportaciones, así como fomentar la sustitución de importaciones, centrando nuestras metas en materializar los programas de trabajo de la Cámara de Comercio de la República de Cuba. En el año 2023 fueron aprobados siete objetivos de trabajo los que articulan con los programas de apoyo al empresariado cuyo cumplimiento ha sido controlado trimestralmente. La membresía de la provincia culmina el año con un total de 42 empresas asociadas, de ellas dos medianas empresas privadas. La incorporación a la membresía de las primeras micro, pequeñas y medianas empresas, ha viabilizado su inserción en las dinámicas de trabajo de la entidad, a la par que se actualizan e implementan nuevas prácticas de servicios para satisfacer necesidades y expectativas de estos nuevos actores económicos. En los temas relacionados con las acciones de formación al empresariado, fueron realizadas múltiples acciones en la modalidad de talleres virtuales y presenciales, que condujeron a la mejor preparación de productos y servicios con estándares internacionales y también la identificación de proyectos de negocios con capital extranjero. Dentro de la estrategia de trabajo y en estrecho vínculo con los gobiernos municipales, se sistematizó la labor de la Cámara hacia los proyectos de desarrollo local y en especial hacia aquellos con capacidad exportable que pudieran evolucionar en futuras MIPIMES. Estas acciones buscan tanto apoyarlos en las herramientas necesarias para su gestión, desarrollo y fortalecimiento, como propiciar el encadenamiento y el diálogo con las empresas estatales en aras de favorecer la internacionalización como programa de apoyo a las empresas. En este sentido, el propósito concebía. Se lideró una misión a Francia de conjunto con una representante del MINSAP, logrando intercambio con funcionarios de la Embajada de Cuba en Francia y del Ministerio de Salud francés. Como resultado, se prevé gestionar fondos por el Socorro Popular francés para intercambios entre los galenos de ambos países y continuar fortaleciendo las relaciones con el Ministerio de Salud de Cuba en aras de prestar servicios exportables en las municipalidades francesas que lo han solicitado. De conjunto con el vicepresidente de Cuba Cooperación Francia, se visitaron productores de café de la montaña, identificando un gran potencial para comercializar la ruta como un producto estrella del territorio, además de producir un café con denominación de origen asociado a un producto turístico local que vincula la ciudad con la montaña. Cuba Cooperación Francia aprobó la propuesta de proyecto a su Consejo de Administración, para lo cual debe movilizar fondos para el 2024. Servicios del Museo Palacio Ferrer, que actualmente está realizando un estudio de mercado para internacionalizar sus servicios. Servicios del Museo Fortalezas de Castillo de Jagua, que participó en el evento de Fortalezas del Caribe e incluyó un estudio de las potencialidades del sitio que fue incorporando a una web para promoverse como producto turístico de valor agregado al integrar dicha red. En el ámbito de las relaciones internacionales, iniciamos un proceso de intercambio con cámaras de comercio y embajadas cubanas en el exterior, priorizando países y regiones estratégicas. Se establecieron vínculos de trabajo con seis países y tres cámaras de comercio, priorizando los sectores de las TIC, energías renovables, industria y la producción de alimentos. Se han realizado varias presentaciones de las oportunidades de negocios a empresarios y cámaras de comercio, vinculado a un grupo de acciones con países como México, Egipto, Francia, España, India y Trinidad y Tobago. Estos planes de acción se integran a los programas de apoyo con el objetivo de concretar acuerdos, proyectos y realizar actividades que se ajusten a las necesidades de nuestro territorio, con el objetivo de contribuir a impulsar y dinamizar la economía para demostrar las capacidades exportadoras de la isla. La participación de una delegación de nuestra provincia, presidida por el gobernador en el noveno conclave de la India, LAC, posibilitó la concertación de varias intenciones de negocios con los temas de energías renovables con la empresa Cosmos Group y estableciendo relaciones con la Cámara de Comercio de Industria Latinoamérica-Asia, radicada en Nueva Delhi, con la cual se intercambian varios proyectos de inversión. La primera Feria Internacional Exposur 2023 debió un espacio propicio para mostrar la evolución de sectores priorizados de la economía como la industria, la salud, la producción de alimentos, las energías renovables, el sector del turismo, entre otros, con el objetivo de promover la presencia de expositores internacionales, negocios de comercio exterior e intenciones de inversión extranjera y hacia en fuegos como destino turístico. Participaron empresarios de Alemania, España, Canadá, Estados Unidos, México, Trinidad y Tobago, Jamaica, Brasil, China y Yemen. Participaron además actores económicos y empresas de las provincias de La Habana, Matanzas, Camagüey, Holguín y Ciego de Ávila. Dentro de las principales actividades realizadas se encuentra la concertación de 16 cartas de intención con empresas extranjeras y se firmaron 34 contratos de cooperación entre la empresa estatal socialista, MIPIMES, proyectos de desarrollo local y empresas extranjeras, lográndose encadenamientos productivos en cuanto al suministro de envases, etiquetas, materias primas, visualización de nuevos productos y servicios exportables, se firmó una carta de intención, así como un contrato de asociación económica internacional. Se incorporan a la exportación 10 nuevos bienes y servicios, insertándonos en 5 nuevos mercados, cumpliendo lo previsto para el año. La provincia tiene 16 organismos vinculados a las exportaciones de bienes y servicios. Se inició en el año con 55 productos exportables en plan, de ellos 23 de bienes y 32 líneas de servicios, incrementándose en 6 bienes y 6 líneas de servicios hasta noviembre. En el territorio se exportan actualmente 66 productos, de ellos 28 de bienes y 38 líneas de servicios. No se logra exportar el mango, fruta fresca, pero se logra su recuperación para el procesamiento e incremento del puré de mango aséptico, producto registrado en la oferta exportable. Consideramos que para consolidar el fortalecimiento de la oferta exportable, la estrategia tiene que ser propiciar alianzas entre empresas de diferentes sectores. Otra alternativa para impulsar el desarrollo de la economía en el complejo escenario internacional está en el fomento de la inversión extranjera, avanzar más en proyectos en el sector de la producción de alimentos, energías renovables que permitan potenciar el desarrollo económico en el territorio, en correspondencia con las estrategias de desarrollo municipal y la estrategia provincial. A partir de la actualización de la cartera de oportunidades de inversión extranjera, contamos con 37 proyectos inscritos en la cartera de oportunidades, de ellos 4 de subordinación local. Se trabaja con 4 nuevas propuestas de proyectos de inversión extranjera con empresas canadienses, de Trinidad y Tobago y de España. La participación en la 39 edición de la Feria Internacional de La Habana, la mayor bolsa comercial del país y una de las más importantes de Latinoamérica, permitió convocar a la segunda edición de la Feria Internacional de Cienfuegos Exposur 2025. Se efectuó además la firma de contrato de exportación del chile habanero y el carbón vegetal con 4 empresas extranjeras por parte del polo exportador. Se firmó contrato de importación de materia prima e insumos con la empresa privada Tropizum Surl del municipio Palmira. Por su parte, la empresa privada Vinos Nori Surl rubricó convenio con el suministro de vinos con varias empresas del país. Se realizó ronda de negocios entre el Combinado Lácteo Cienfuegos y Epicien con el presidente del Grupo Arcos de Estados Unidos y accionista principal de la empresa de capital totalmente extranjero aprobada para operar en Cuba como empresa comercializadora. Está por finalizar un año de esfuerzos, de intensa labor y victorias, por lo que se impone trabajar en función de nuevos proyectos e inversiones con el propósito de concebir un futuro próspero y sostenible para la Perla del Sur.